Durante la Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociación de Exportadoras de Centroamérica, los exportadores de la región hicieron un llamado a los organismos ejecutivos y legislativos para que faciliten la unión aduanera centroamericana. Ratifiquen el Acuerdo de Facilitación del Comercio y se da inicio a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea. También se abordó el tema de la competitividad de Centroamérica y República Dominicana para participar en el mercado mundial y así promover el clima de negocios, comercio e inversión.